¡Suscríbete al canal! El fin de semana pasado se llevó a cabo el tan mencionado campeonato de Call of Duty, en el que el ex de Janet se concentraría y para sorpresa de muchos, el equipo de Douglas Martin perdió. Tras la derrota, el ex novio de Janet García aseguró a través de sus redes sociales que el siguiente año le irá mejor y que su carrera como gamer sigue siendo su prioridad. Por su parte, Janet García decidió enviar un contundente mensaje a su ex, pues retuiteó la felicitación que la novia del ganador del campeonato, Justin Fargo, le escribió en Twitter. Decir que estoy orgullosa es poco, te amo demasiado. Eres un increíble ser humano y mi favorito. García escribió en el retweet, amor verdadero, por lo que la indirecta fue captada inmediatamente por parte de los seguidores de la conductora de hoy, quienes le enviaron mensajes de apoyo y hasta se burlaron de Douglas Martin, porque ahora como el perro de las dos tortas, trulofhttps2.com-radentgame8n, Janet García, arroba yam Janet García, August 20, 2018 Otro de los tweets de Janet García fue, la vida es balance, el cual fue compartido luego de que se supiera de la derrota de Martin en Call of Duty. Life is balance, Janet García, arroba yam Janet García, August 20, 2018 ¿Qué le dirías al ex de la chica del clima? Con información de Radio Fórmula y Publimetro anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Power Eva y Facebook Comments